Hay dos extremos cuando el tema es el estilo paterno. De un lado se encuentran los padres autoritarios y del otro lado los padres permisivos. Ambos causan gran mal para sus hijos. En el primer caso, los hijos de padres autoritarios corren el riesgo de desarrollar inseguridad en relación a la vida, mientras que los hijos de padres permisivos no aprenden a respetar las autoridades. Es interesante que Dios también es presentado por muchas personas como un padre, a veces autoritario y otras veces permisivo. Desafortunadamente hay personas que clasifican a Dios como un tirano, un juez, que siente placer en castigar a sus hijos. En el otro extremo están aquellos que presentan a Dios como el padre alcahuete, que no le importa lo que sus hijos hacen y siempre está sonriendo al mundo. Bíblicamente ambas visiones están equivocadas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra un gran conflicto en el que Dios pesa equilibradamente su amor y su juicio. Sí, por un lado Dios es presentado como el padre de amor, capaz de salvar a cualquier ser humano. Él también es representado como el juez justo que juzga a cada uno de acuerdo con sus elecciones. Isaías se refiere a este momento como un acto extraño para Dios. Escucha el versículo 21 del capítulo 28 de su libro. Todas las veces que en la Biblia se presenta a Dios levantándose, es una figura común para referirse a una escena de juicio. Es un momento en el que con lágrimas en los ojos, él tendrá que ejecutar una obra extraña para su naturaleza. Por causa de la libertad dada a sus criaturas, Dios colocó a disposición de todos la vida y la muerte. Entonces, llegará un día en el cual él tendrá que respetar a aquellos que libremente decidieron aceptar la muerte eterna. La gran pregunta entonces, no es por qué Dios destruye a los malvados, sino por qué seres que recibieron todas las oportunidades para tener la vida, decidieron libremente andar por el camino que lleva a la muerte. Esa sí es una actitud extraña observada en el universo.